¿Qué tiene Paulina para ser el gran amor de tu vida? Ser también divorciada. Haber cometido los errores tan bien que cometí yo. Deja tú que es una mujer hermosísima, tiene un cuerpo espectacular. Yo puedo vivir sin Paulina, pero mi vida es mucho más linda cuando ella está a mi lado. ¿Pensarían casarse, Paulina y tú? Jamás nos vamos a casar, se los digo ahora frente a la cámara. No voy a permitir que un juez me diga que estoy casado y no voy a permitir que un cura bendiga. Le entregué a Paulina un anillo de compromiso. Hace unos meses tuvieron que operar a Paulina de un tumor en el cerebro. Un tumor cerebral, sí. ¿Cómo viviste esos momentos? Pero lloré, lloré, descargué, descargué. ¿Estás llorando? Sí, me emociona mucho. Con Paulina, ¿sabes qué es lo que más nos gusta con Paulina? A ver. Irnos a dormir a las ocho y media de la noche. ¡Salud! ¡Salud! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros, que arrancamos con el pie derecho. Miren nada más el bombón, la estrella que les traemos hoy, el señor Juan Soler. ¡Bravo! ¡Bravo, Borges! ¡Bravo! Ven aquí, no te asustes, no te asustes. Se me olvidó decir que venía Borges. Perdón, Borges, te tengo que dar su lugar. Esta es la invitada, Borges. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de verte. Igual. ¿Hace cuánto nos vimos? ¿Cómo qué? ¿Un par de años? Sí, un añito y medio, más o menos, sí. Un añito y medio, ¿verdad? Sí, tú ya tenías el bulldogcito, si no me equivoco. Sí, a Clay. Claro, a Clay. A Clay, claro. ¿Y tú veniste con Borges? Vine con Borges, sí, pero no lo sacaban ustedes ahí al muchachón. Ajá. Sí. Ahí está Borges, mira, ya cómo está creciendo, ya tiene dos años y medio ahora. Acompaña a todos lados. Pero a todos lados, ¿verdad? A todos lados. A todos, bueno, salvo cuando voy a la motocicleta, se quede en casa, pero bueno, si no, a todos lados. Oye, y veo tus historias cuando sales a pasear con los perros, con Paulina, qué gozo, ¿verdad? Fíjate que a la gente que amamos las mascotas, en las cuales te incluyo a ti y a tu hermosa familia, porque siempre tienen mascotas y todo esto, sí es una parte importantísima dentro de la estructura, dentro de la estructura del grupo familiar, definitivamente. Son parte de, son parte de, son parte de eso, sí, 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 y vienen a enseñar tantas cosas porque te enseñan también, te enseñan ese amor incondicional. Ellos, puedes haber pasado un pésimo día, pero tú llegas y siempre tienes que te mueva la cola, cara, es maravilloso. Y pueden estar solos todo el día, ¿y qué tal cuando te están esperando? Es increíble. O sea, te llenan de amor. ¿Dónde anduviste? Seguramente echándote unas chelas con tus amigos. Mira cómo llegas. Mira cómo llegas. Este, no, este te acompaña, ¿no? Ven, 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 ven al baño. Oye, pero estamos hablando que te acompaña a las entrevistas, pero que te acompaña a los foros de Televisa a todos lados. ¿Viaja contigo? Viaja conmigo también, bueno, en los viajes que puedo, que puedo llevarlos, por supuesto, pero como si viaja en cabina por el tamañito que tiene, entonces ahí pagas unos dolaritos y te lo dejan subir con la maletita y ahí lo pones debajo del asiento y va. ¿Y dónde duerme Borges? Él duerme, él duerme, él tiene su espacio, tiene su cama fuera de mi habitación, no tiene permitido subirse a los sillones, no tiene permitido subirse a la cama. Yo creo que es un gran error cuando la gente hace que los perros se humanicen. Yo creo que hay que mascotizar a los dueños, en realidad. Yo también pienso igual. Porque ellos necesitan su espacio, necesitan su espacio vital. Ellos tienen que saber que su cama es esa y tiene que ser respetada, su espacio es eso y tiene que ser respetado. Entonces no les creas ansiedades. Cuando yo me voy de casa a trabajar y que me tardo muchas veces todo el día completo, él sabe dónde estar, no está perdido. Hijo, y la cama y el sillón, ¿o qué hago? Él tiene su espacio y es un animal, es feliz. Es un animalazo, ¿verdad? Es un animalazo. Y qué fortuna que Paulina, tu novia, a quien le mandamos un beso con todo nuestro cariño. Me uno al beso ese. Yo en la mejilla, ¿tú en dónde se lo vas a dar? En esa boquita hermosa que tienes. En esa boquita hermosa. Le encantan los perros también, los animales. Le encantan, sí. Fíjate que ella no era devota de las mascotas, pero claro, por lo que cuenta ella, los hijos un día llegaron con el planteamiento, mamá, nos sentimos, te vemos triste, te vemos solita, todas las veces separadas y eso. Entonces, ¿qué tal una mascotita? Y bueno, y compraron un labrador, adoptaron un Golden Retriever. Y a partir de ahí se volvió fan de las mascotas. Muchas veces uno dice, no me gusta tal cosa solamente porque tiene un prejuicio, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ya conoció a las mascotas, ahora tiene dos. Y Borges. Y Borges. Sí, definitivamente. Y por ahí nos vamos a pasar el fin de semana a la casa de unos, bueno, al hotelito Casa María, que es de unos amigos nuestros. Y nos llevamos a Borges, a Bruno y al Tavo. A los perrijos, como les decimos ahora, ¿verdad? Exactamente. A los perrijos y ya pasan todo el fin de semana con nosotros. Oye, Juan, ¿y qué tal esto de Tu Vida es Mi Vida? Fíjate que Tu Vida es Mi Vida es un proyecto, es un hermoso proyecto que llegué a mis manos hace mucho tiempo ya. Tuve una etapa donde íbamos a empezar a grabar en mayo del año pasado, así que a mí la propuesta me llegó por noviembre, leí el personaje, me encantó, dije que sí inmediatamente. Pero son esos personajes que te llegan en momentos indicados de Tu Vida. Este es un personaje, el personaje que estoy interpretando, que es Lorenzo Lugo, es un personaje que es un pacificador, es un armonizador, es un hombre que viene a juntar las partes rotas, a desentrañar secretos y asimilar secretos de los cuales él es parte muy importante de uno de ellos, un secreto enorme, un secreto vital, pero que es un hombre que siempre sabe cómo tomar la decisión, un hombre con mucha sabiduría y un hombre con un temperamento fuertísimo, tan fuerte que puede dominar su carácter. Entonces, en momentos quizás de violencia, es un hombre que transita esa violencia, la transita con mucha paz, con muy cerebral, pero también nunca dejando de lado las emociones. Entonces, es un personaje que me gustó mucho cuando me lo propusieron, dije inmediatamente que sí. ¡Qué padre! Y bueno, se corrió el proyecto y dije, ¡ay! ya no voy a llegar, porque estoy afortunadamente, y toco madera, ven con mucho trabajo, entonces dije, ¡hijo! yo no sé si voy a poder hacerlo, porque yo tengo que seguir trabajando. En ese Inter hice un par de series e hice una película, y cuando me llaman de la oficina se va a retomar el proyecto. ¡Wow! ¡Wow! Llegaba en tiempo, pero hablé con la producción con la que estaba trabajando y me hicieron el favor de soltarme una semanita antes y bueno, y alcancé a estar en el proyecto. Bueno, es que la verdad, tener el nombre de Juan Soler en teatro, en cine o en televisión es garantía. ¡Ay, qué lindo! Te agradezco mucho. Lo sabes, Juan. Hice de mi carrera un lugar seguro, hice mi carrera un espacio donde respeto a rajatablas las convenciones que hay que tener dentro de la carrera, y soy un hombre súper puntual. Soy un hombre, sí soy un hombre, cuando no me conocen la gente del set, dices, ¿qué le pasa al tipo este? Porque soy muy jodón, soy muy jodón, estoy haciendo el problema al de audio, al de cámara, a los compañeros, me gusta mucho que las cosas se hagan como se tienen que hacer, me gustan las cosas explicaditas, me gustan las cosas claras, me gusta que la gente que llega al set sepa lo que va a hacer al set, me saca mucho de mi contexto el hecho de que no sepa quién entra al set, a qué está entrando a ese set. Eso es una falta de respeto, ¿estás de acuerdo? Falta de profesionalismo, yo no creo que quieran faltarme respeto, pero sí es una falta de profesionalismo, y creo que tenemos que empezar a hablar el mismo lenguaje, entonces sí, son cosas que trato de no permitirlas. A ver, y tratas de permitir, y la gente jamás se imaginaría, pues que Juan Soler llegara a tiempo, que Juan Soler saluda a, bueno, desde el que abre la puerta hasta el que la cierra, la sonrisa, el beso, la foto, y en el set, o sea, están grabando una telenovela, un día antes te preparas, te duermes temprano, ¿cómo es esto? ¿cómo es tu rutina de trabajo? Yo soy de los pocos actores dentro de televisión que trabaja de memoria, entonces sí, tengo jornadas de 20 escenas, y sí, hay que estudiarlas, hay que prepararlas la noche anterior, ver de dónde viene el personaje, hacia dónde va el personaje, porque de acuerdo a eso, muchas veces hay escenas donde te peleas con, estamos hablando de personajes obviamente, dentro de la historia, pero te peleas con el otro actor, o actriz, o con quien te toque estar en ese momento, pero tú tienes que saber hacia dónde va a ir esa escena luego, para saber con qué intensidad, o dentro de qué intensidad, vas a manejar esa escena, entonces, pues sí, hay que prepararla, hay que prepararla, entonces al no usar apuntador, apuntador, te da a ti una cierta soltura, y te permite escuchar a tu compañero, entonces, o te metes al ritmo de él, o haces lo necesario para que él entre a tu ritmo, entonces está interesante. ¿Cómo es eso de estudiar y aprenderse de memoria 20 escenas que vas a tener al día siguiente? Es un músculo, es como, a ver, una de las grandes entrevistadoras que yo conozco en México eres tú, ¿cómo se logra eso? No, tu primera entrevista yo me imagino que no ha de ser como las que haces ahora. Sí, no, claro. Bueno, es eso, no es otra cosa, no es otra cosa, es como cuando yo veo, yo veo una, ok, voy a decir algo que se llama, un cajero en un banco, yo los veo cuando empiezan con los billetes y con los números, y que se ponen, sacan de acá, ponen allá el dinero, le piden al cajero, va, yo ahora te devuelvo esto. Sí, sí, sí. Güey, ¿los van a meter presos a todos estos? ¿Va a faltar dinero en todas las cajas? ¿Va a faltar dinero en todas las cajas? Entonces, ahí te empiezan a dar palpitaciones, ¿no? Entonces, yo, es lo mismo, esto es todo, todo, cada quien en su, en su, pues, en su profesión vas haciendo, desarrollando un músculo, ¿no? Oye, pero, por ejemplo, yo siempre platico esta anécdota maravillosa, que en paz descanse, don Ignacio López Tarso, que yo hablaba de la memoria que él tenía, ¿no? Porque a veces estaba alternando obras de teatro y estaba en televisión y eso. Y le decía, don Ignacio, ¿cómo le hace usted para tener esta memoria? Y nos recetó una medicina, porque le dije, ¿hay alguna medicina? Ayúdenos, don Ignacio, ¿no? Y yo me la aprendí porque Cristóbal, mi productor, la ha repetido. Decía, yo tomo encefabol, exactamente, yo tomo encefabol. Ok. Pero, pues, tú no tomas nada, digo, jamás llegas a la edad de don Ignacio ni nada. Pero entonces, ¿es profesionalismo? ¿Es práctica? ¿Es práctica? ¿Es práctica? ¿Es experiencia? Es experiencia, es un montón de cosas. Mi proceso es sencillo, para mí es sencillo, porque yo el día anterior leo la escena, voy a las referencias, las que mencionábamos recién, el pasado, al futuro de esa escena, y hago la comprensión de texto, la comprensión de texto es lo que me permite a mí luego memorizar. Entonces, hay actores, hay compañeros de actores que necesitan el pie correcto, y hay actores que, si la idea es suficiente, y hay escritores que te permiten, respetando su idea y su línea dramática, que tú uses tu forma de armar la frase. Entonces, pues yo antes de empezar a grabar, generalmente hablo todo esto, y si se me permiten, pues yo tengo ya, ya armo yo esta ingeniería de las palabras, de las frases, de los significados, y ya voy llevándolo. Entonces, con la comprensión del texto, me permite a mí fijar mucho más rápido la escena. Entonces, al otro día en la mañana, antes de ya, después del gimnasio y todo esto, antes de desayunar, otra leída a todas las escenas, hoy sigo desmenuzando todas mis anotaciones, yo tengo un iPad con un programa que es especial para libretos, y donde yo puedo hacer anotaciones, poner fotografías, referencias, referencias de otros capítulos y todo esto. Entonces, y ya, repaso de esa forma, y llego al set, y ahí es donde realmente fijo, fijo la escena. Vamos a remontarnos a los primeros años de actor de Juan Soler. Uy. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu técnica? Para entrar a una novela, te lo aprendías, el apuntador. ¿Cómo eras, Juan? Sí, tengo una anécdota increíble. A ver, a ver. Maravillosa fue con Benjamín Khan. Estaba trabajando en esto en el año 1997, Pueblo Chico, Infierno Grande, con Berlinda Castro, que éramos protagonistas. Muchos años ya pasaron. Benjamín Khan, un hombre joven, estamos hablando de 30 años casi, un extraordinario director, uno de los hombres a los que más admiro como directores, y más aprecio, me dirigió muchísimas veces. Y fíjate, yo estaba muerto del susto. Imagina el protagonista con Verónica Castro. ¿Qué edad tenías, Juan? Yo en ese momento tenía 29 años. Entonces, yo decía, hijo, ay, caray, qué, 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 qué cosas, trabajar, bueno, y en ese momento, no, perdón, no, 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 perdón, 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 yo tenía 31 años en ese momento. No te lo quites. No, 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 que me estoy confundiendo con la novena anterior que hice con Christian Bach, que tenía eso. Bueno. ¿Y entonces qué pasó? Yo estaba en mi, yo lo que hacía en el set era estudiar e ir a hacer la escena, estudiar e ir a hacer la escena. Ese era mi, ni siquiera me salía del, del, del lugar del set por si me necesitaban, la inexperiencia y el nervio también primaban en esa época. Entonces, la gente de, que maneja a los actores se olvidan de llamarme para ir a escena. Se iban a ensayar tres escenas, yo iba en la tercera, en la última. Yo estaba sentadito en mi camper, en mi camper, repasando, a ver, yo lo diría de esa forma, a ver si Verónica lo dice así, yo lo voy a decir así, si lo diga. y llega la, llega la, 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 la chica que manejaba y dice, Juan, 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 ¿qué están esperando por el set? Yo dije, tranquila, acá estoy, estoy en mi espacio. Llegué, estaba Benjamín aventando libretos y me dice, y ahora te esperas y no vas a grabar, no voy a permitir, le digo, ye, 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 le digo, yo estoy en mi camper, habla de todos con tu producción, yo qué tengo que ver, yo estoy sentado en mi camper. Esperando. Esperando. A mí no me contestas. Y se armó una bataola, nos tuvieron que separar, porque si eran expertos, pero no me gustaban a mí, ni los gritos, ni mucho más. Pues yo sí soy, yo sí soy un hombre de temperamento muy, muy fuerte y de carácter muy explosivo. Entonces, con el tiempo, mi temperamento tomó el carácter. ¿Y qué le dijiste? No, no vamos a reproducir eso, pero sí, sí era un hombre, sí era un hombre que, o sea, te lo cuento como anécdota, de cómo yo me comportaba. O sea, yo no estaba dando las vueltas por ahí o no, 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 yo estaba en mi camper con mi libretito y sí, y así fue siempre, así fue siempre. Guau, guau. Y entonces, en esta telenovela, te vemos de un hombre maduro, viudo. Viudo, y cuando empiezan los promos de esta telenovela de Tu vida es mi vida, pues, ¿cómo que no le van a pintar las canas? ¿Cómo que Juan Saler van a salir con las canas? Primero, ¿qué seguro eres? Después, esto me lleva a pensar, y usted, señora, a ver, opine, a ver ustedes, chicas, el hombre nunca es viejo, o sea, ya parece que yo voy a salir en este programa sin el pelo pintado, Matilde está acabada, ¿qué le pasó? Miran, está, en cambio tú, Juan, con todo respeto, entre más pasa el tiempo, más guapo eres. Muchas gracias. Escuchen, productores, escuchen, la señora sabe, caramba, la señora sabe mucho de lo que está hablando, hombre. No te tienes que pintar el cabello, o sea, eres tú, qué fortuna, Juan. Sí, sí, creo que, creo que la congruencia y la coherencia con esto de la edad, de ir enfrentando la edad que uno tiene, yo tengo 58 años, estoy haciendo un personaje de 64 años, creo que tiene el personaje, en realidad 62, 64 años, no me acuerdo, pero me preguntaron, ¿y por qué abuelo, por qué abuelo, por qué papá de Susana González? Y yo respondo siempre con otra pregunta, a ver, ¿por qué soy actor? Entonces, si me das el personaje de un trans, voy a ser mejor trans, si me das el personaje de una mujer, voy a ser la mejor mujer dentro de las limitaciones y todo esto, pero voy a dar mi 100, eso quiero decir, voy a dar mi 100 para ser cualquier personaje, hoy me toca ser el papá de Susana y estoy feliz de hacerlo. Pero no molesta que cuando te proponen el personaje, bueno, ¿y quién va a ser mi hija? Susana González que tiene unos 50. 50, justo 50, acaba de cumplir 50. Ahí está, y entonces como que, oigan, pues que ya me ven muy traqueteado, no pasa eso por tu mente, ¿no? Cero, yo sé quién es el Juan Soler que se levanta todas las mañanas, 5 de la mañana para ir al gimnasio, que es un hombre que es disciplinado, que se alimenta bien, que no tiene pleitos con las personas y cuando tengo un pleito es bueno, es bueno, no me enojo a lo tonto, entonces, no, yo sé quién es Juan Soler, una de las cosas que siempre me caracterizaron desde que yo llegué a México es que yo ya sabía quién era Juan Soler antes que la gente conozca a Juan Soler, entonces es muy importante saberte, conocerte, quererte, tienes también tus idas, tus vueltas y tus momentos donde no te sientes del todo a gusto contigo, pero siempre hay la forma de reencauzarte y saber que tu objetivo está allá adelante y no al costado que es por donde entran los chismes y las blasfemias y los insultos y las descalificaciones y todas esas cosas, si tú vas caminando siempre hacia los costados, viendo qué es lo que va pasando con el costado tuyo, jamás llegas adelante porque las orejas se te van jalando para atrás, hombre, no escuchan a la gente. ¿Cuántos compañeros más o menos de tu edad contemporáneos no se dejan las canas? O sea, imposible. No voy a mencionar ninguno porque son todos mis amigos. Ese es un trabajo que se los dejo a ustedes de investigación. Pero impensable. Y entonces los ves y ya dices, ay no, ya déjate una canita, oye esa arruguita ya, es padre, gesticular, o no Juan. Me costaron 58 años cada uno de estas arrugas. Aquí está el testamento de vida esto. Ay, qué padre. Que cuando una vez me preguntaron que qué es lo que yo más apreciaba de mi cuerpo, yo dije siempre mis cicatrices. Yo tengo muchas cicatrices por mi deporte, por accidentes, por tacataca. Pero cada una me remite a un momento muy muy especial de mi vida. Entonces, mis arrugas también, mis arrugas. Estas son, cada arruga son miles y millones de sonrisas y de risas y de carcajadas. Esas son mis arrugas, no son penas. Mis arrugas son carcajadas. Soy un tipo que me divierto mucho en la vida y disfruto mucho de la vida. Sí. Tuve mis momentos malos porque tú los conoces muy íntimamente también porque aparte no solamente es una gran entrevistadora, una gran profesión, sino también una entrañable amiga a quien nos conocemos 30 años. Sí, fácil. 30 años. Entonces, también tuvimos esos agarrones, quiero que lo sepan. Sí. No fue una mujer fácil. Dale, campeón. Ay, Matilde. Ay, Matilde. Hay una canción que dicen Ay, Matilde. Salud. Salud por eso. Salud. Pero fíjate que como tú la resiliencia sí es un foco, es el foco que guía nuestro barco. Oye, pero me gusta eso de que tus arrugas es tu herencia. Sí, es mi legado. Es mi legado. Él va a ser la herencia de la gente que viene por detrás mío. Fíjate que yo creo que renegar de tu pasado, renegar de tu historia es destruir todo lo poco, lo mucho o lo que pudiste construir a través de tu vida. Entonces, creo que eso va en todos los órdenes. Todos los órdenes. No quiere decir que no me cuide, no quiere decir que no vaya a hacer mis tratamientos, no quiere decir que no. pero renegar de la condición que vas adoptando a lo largo de tu vida y el momento en el que estás transitando, sí estás renegando del paso del inexorable que se llama tiempo. Por supuesto. Creo que me gusta saber que mis hijas me ven y dicen, hijo, ya está más viejito, pero cómo lo quiero igual. Y sé que pues al final de los días hacia allá vamos todos, hombre, hacia allá vamos todos y no reñigo nada de eso, definitivamente. No, y en tu carrera para bien, para ti, porque sigues teniendo trabajo, sigues teniendo la parte de galán, o sea, infinidad de cosas que tienes pendientes, o sea, tu vida no para profesionalmente. Por supuesto que no, no, por supuesto que no. Ya no seré el constante protagonista, por Dios, yo protagonicé veintinueve, veintiocho, veintiocho novelas, veintiocho. Este, en el medio hice también actuaciones especiales, claro, y hoy protagonice hace un año y medio este, la mexicana y el güero. Entonces, pero ya no vas, no vas en búsqueda de un personaje en particular, nunca lo hice, nunca lo hice. Soy de los primeros protagonistas que hacía actuaciones especiales para diferentes novelas. me discutían en ejecutivo, o sea, no, bueno, voy a echar la mano aquí, ¿cuál es el problema? Me gusta actuar, me están dando un personaje, hijo, qué maravilla poder hacerlo. Voy a echar la mano, y qué mano, ¿no? Voy a echar la mano, voy a hacer equipo. Porque si te están llamando es porque te necesitan, y qué lindo es que alguien te necesite, caray. Con las necesidades hoy emocionales, que marca también los sentimientos, porque la emoción y los sentimientos van de la mano, pero no van juntos, necesidades profesionales, o sea, hay muchas necesidades hoy, tú poder cubrir una de ellas es un halago enorme, caray. ¿Cómo renunciar a eso? Me dijiste que tienes 58. 58. A los 58 años, Juan Soler volvería a enseñar las pompitas. No, ya no. ¿Qué pasó? Ya se cayeron, fíjate que no, si el personaje lo requiere, por supuesto. Bueno, lo hice el año pasado. Hay una serie en Amazon que se llama Chavo Rucos, donde mi personaje, Víctor, que es un millonario extravagante, pero que está clavado en que no puede avanzar y dice, necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra, necesito que alguien me saque adelante, al igual que otros cuatro personajes, y todos nos juntamos con la misma psicóloga y nos pone a trabajar a todos en conjunto. Entonces, esta historia empieza con este hombre extravagante asoleándose el ano. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde entra la luz divina del sol y toda su energía. Entonces, yo había tenido la noche entera una fiesta tremenda, muchas mujeres, era una multitudinaria en la cama, mucho alcohol, mucho de todo, y al otro día para recuperarme, el personaje está tomando sol de c***o al norte. entonces, claro, me preguntaron a la producción, bueno, sería mejor si la cámara puede verte subjetivamente. No, no, venga, se va, y ahí están las c***as del sol. ¿Así? Así sí. Sí. Una cosa es decir lo que hay que decir, y otra cosa es hacer lo que hay que hacer. Entonces, la gente no, no, la gente no, no, no aprende por las palabras, aprende por lo que ve. Oye, pero ya es mucho más complicado, tú eres el experto, dime, hacer un desnudo en una obra de teatro. Ah, por supuesto, claro. Ah, ahora que hiciste esto, ¿no? Por supuesto. En Amazon. Sí, definitivo, sí. Y la edad también, te da esta experiencia, ¿no? Por supuesto, claro. Y esa naturalidad para decir, fuera ropa, ¿no? Ah, no, por supuesto. Es parte de, es parte de, no es Juan Soler el que se está desnudando, era Víctor en ese momento, estaba Víctor, ¿sabes? Necesita, está tomando sol, se está asoleando el señor. Pero así no te asoleas tú, Juan, dime que no. no, 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 a mí me encanta, no, fíjate que a mí me encanta tener la marquita del traje baño, ¿sí? Con, con, con Paulina, por una cuestión, por una cuestión, ah, mira, te están pasando mi café, Ah, gracias, Cristo. Lo cual agradezco. Gracias, Sofí. Este, fíjate que, eh, con, con Paulina vamos de vez en cuando a cama solar, es muy, muy saludable, ¿vale? Ah, ¿es saludable? Muy saludable, una vez a la semanita, es muy saludable porque, tienes que tener cuidado con los ojos, los ojos naturales, pero también te, también la vitamina E viene de, viene de ahí también. Es que decía que daba cáncer, Juan. Da cáncer si estás de lunes a lunes, eh, una hora por día en la, en la cama, sea posible, pero, esos, esos bañitos de sol, son muy necesarios, sí. Y entonces hablábamos del traje de baño. Exactamente, y me encanta la marquita de traje de baño, así que sí, ahí está la prueba de que no me asoleo, ni siquiera en la cama solar, me voy desnudo, a mí me gusta, me gusta que se vea la marca. Mira, oye, Juan, la vez pasada que tuve el gusto de que vinieras aquí, Pau, hablábamos de, que andabas con una, con tu primer amor, de Argentina. Así es. Pero era un amor de, lejos, el amor de lejos es de pensarse. Exactamente, así dice. Con todo respeto. Así dice. Y entonces yo decía, ay, pero, pues Juan está muy solo aquí, me decías, pues ya me acostumbré, y bla, bla, bla. Y pasa el tiempo, y un día llega una niña maravillosa, que se llama Paulina Mercado, que tengo el gusto de conocerla, y esa vibra, y esa energía, y esa naturalidad, la verdad es que, es un sol. Es hermosa, hermosa, increíble. Y entonces, ¿qué pasa con esa mujer que dejas en Argentina, que fue tu primer amor? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando también, estamos resumiendo mucho la historia. A ver. A ver, lo vamos a hacer también cortita, porque estamos en tiempos de televisión, pero, fíjate, yo estuve casi tres años con esta novia en Argentina, fue una, es, es una mujer extraordinaria, es una, es un gran ser humano, gran ser humano, amo profundamente lo que ella representa, pero sí, la distancia fue minando todo esto, no porque se fue acabando el amor, sino porque empezó a lastimar el amor. en esto de que, de yo estar a la distancia y verla, diez días cada cinco meses, cada vez necesitaba más, es como, esa necesidad de, hijo, me encanta cuando está ella, y cada vez me duele más su ausencia. Sí. Entonces, me empezó a afectar, realmente me empezó a afectar en lo emocional, me empezó a afectar a mí como persona, porque esto de, de, de estar, esto de estar esperando esos diez días, empezaron a lastimarme, y en un momento, por supuesto, nunca dejé mi terapia, Pati, qué mal me cae, pero qué buena eres. Tu psicóloga. Tu psicóloga, sí. ¿Qué te empezó a decir? Es más mala que las arañas malas, pero, no, me empezó, me empezó, no a cuestionar, pero sí a hacerme, a hacer ver, hacerme ver que, que por qué yo seguía, con esta dinámica, si me estaban haciendo tanto daño. La última vez que vino, ah, bueno, en todo esto, yo llevaba un año y medio trabajando con Paulina. Sí. Ella tenía su pareja, en Sal del Sol, ella tenía su pareja, yo tenía mi pareja allá, este, nunca hubo nada con Paulina, sí había mucha, pero mucha, mucha comunicación, una gran comunicación, una gran amistad también, nos contábamos cosas, confidencias, ella me contaba confidencias de su pareja, entonces, bueno, eran buenos amigos, este, y en un punto digo, no sabes qué, no puedo seguir así, no puedo seguir así, y corto con, corto con mi chava, de Argentina. De Argentina, es tu primer amor. Mi primer amor, exactamente, entonces, este, en ese, en ese, en ese periodo, eh, Paulina, ya había tenido varios encontrones, también con su pareja, corta a Paulina, había cortado yo, este, en un punto, le invito a salir, me dice que no, no te lo voy a perdonar nunca. ¡Bravo Paul! No te lo voy a perdonar nunca. ¿Qué se hizo de rogar? Entonces, pero bueno, un día salimos todos juntos, luego, fuimos a comer al restaurante, de uno de los chefs, que va a cocinar a Sal y el Sol, este, y, eh, luego, habíamos quedado en hacer una comida, en la casa de Luz María Cetina, vamos a, a una tienda departamental enorme, a comprar un salmoncito, unos vinitos, y unas cositas así, y nos toman fotos, que es cuando salen las fotos, este, en, en una revista, muy conocida. Entonces, le decimos, ah, caray, ¿qué hacemos? Y le digo, pues, tienes que decir que sí, ahora salir juntos. Entonces, se ríe, dice, pues, ya qué. Entonces, encaramos, encaramos el tema, encaramos el tema, frente a cámaras, decimos, bueno, no tenemos una relación per se, pero, si, nos caemos bien, vamos a hacer la prepa, vamos a intentarlo. Y así empezamos a salir con Paulina. Y hoy por hoy, es el gran amor de mi vida, sin lugar a dudas. El gran amor de mi vida. ¿Qué tiene Paulina para ser el gran amor de tu vida? Estar también en una segunda vuelta. Ser también divorciada. Haber cometido los errores también que cometí yo. entender que la única forma de llevar adelante la relación entre dos personas es la comunicación, es el diálogo, es el entendimiento, es la capacidad del perdón, de recibir, de dar. Entonces, tiene tantas cantidades de cualidades Paulina hoy. Deja tú, que es una mujer hermosísima, tiene un cuerpo espectacular, deja de lado esa parte. Ella como ser humano, es un ser humano tan completo, tan completo. Entonces, me identifico muchísimo con ella, y nos encontramos en un momento, no de necesidad, sino de plenitud. Entonces, yo no necesito de Paulina para vivir, ella no necesita de Juan para vivir, yo no necesito de Paulina para levantarme todas las mañanas, cinco de la mañana, para ir al gimnasio, para alimentarme, para estar en forma, para estar bien, para estar bien yo. No estoy en la cama, no estoy tirado deprimido, ni ella tampoco. Entonces, estamos en un momento donde tenemos absolutamente todo para compartir. Como lo decimos con Paulina, esta segunda vuelta ya no es con la otra persona, esta segunda vuelta es con uno mismo. Y nos encontramos a nosotros mismos, yo amo profundamente lo que es Juan Soler, con sus defectos, con sus aciertos, con sus cualidades, sus características, sus talentos, sus múltiples fallas, porque soy un hombre que falla muchísimo también, afortunadamente, y ella es igual. Entonces, eso nos tiene muy cautivados ambos. O sea, son un complemento, no una necesidad. Ay, qué bonito. ¿Verdad? Somos un complemento, no una necesidad, definitivamente. Yo puedo vivir sin Paulina, pero mi vida es mucho más linda cuando ella está a mi lado. Oye, y entonces yo te desconozco los mensajes, las imágenes, siempre has sido muy privado, a pesar de que eres sumamente conocido. Y entonces, esa parte de Juan Soler, pierde la novia, simplemente porque eres galán de televisión, pues no es nada padre que hay, anden diciendo, no, pues y anda con tal. Pero aquí fuera máscaras, fuera todo, Juan Soler está enamorado, y lo dice a los cuatro vientos. También, la cantidad de años, y adapt, no adaptarme, sino aceptar que hoy la forma de comunicarse es completamente diferente, eso también tenemos que ir aprendiendo. Hoy ya no es lo mismo comunicarme como nos comunicamos hace 20 años. Antes de hace 20 años, la verdad era de una sola revista y era irrefutable, y te agredían en letras grandes, y te ofrecieron las disculpas en letras pequeñitas, casi legibles, y escrito en ruso. Así se disculpaban contigo. Hoy por hoy, que yo tengo la posibilidad, porque la gente siempre va a estar interesada en una persona como yo, o en una persona como Paulina, ¿por qué? Porque somos públicos, ¿no? Porque sea, ¡ah, no! Simplemente por eso. Entonces, cuando sale alguien con toda la mala intención a hablar mal de mí, yo tengo el mismo instrumento para decirle a este señor, no es verdad, estás mintiendo, estás faltando la verdad, estás faltando la ética, y eres una persona que no merece que la gente te crea o te siga. Entonces, hoy yo tengo esas herramientas, entonces, ¿por qué le voy a permitir? ¿Por qué le voy a permitir a alguien más que hable de mi vida si yo puedo hacerlo? Hay cosas que me reservo, y esos van a estar siempre dentro de mi ámbito personal, particular y privado, y eso van a ser algo que jamás nadie va a entrar. Pero todo lo demás, pues, está a la vista. ¿Por qué? Porque no tengo nada que esconder. Y todo lo que me está pasando hoy, quiero que la gente lo sepa, y lo sepa de primera mano. Oye, y aparte es que a las mujeres nos fascinan las fotografías. O sea, tomamos al cielo, a la nube, a la flor, a la comida, al zapato, a la... Paulina, te están definiendo. Y entonces, pues tú ya te rendisteis bienvenido al mundo de las mujeres, Juan. No, me encanta, realmente me encanta, me la estoy pasando bien, me la estoy pasando bien, realmente la estoy pasando bien, y me encanta que la gente sepa de primera mano que la vida que estoy llevando, es una vida que amo profundamente, y que es real, ahí está eso, lo que ven, es lo que somos, ¿no? tratamos de no poner cosas que no hacemos, bueno, de hecho no lo hacemos directamente, a mí me gusta mucho la honestidad en ese aspecto. Y entonces alguien me dijo, oye, ¿y por qué no anda con una jovencita? Hoy está de moda que los señores de la edad de Juan Soler, pues anden con una chavita de 20, de 25. Bueno, siempre estuve de moda eso, ¿no? Pero hoy más, hoy es más público. No, bueno, la gente se sabe más, mira. Pues se sabe más. Sí, la gente dice, no, hoy hay más divorcio, no es cierto, no, hoy hay más infidelidad, no es cierto, no es cierto. Nuestras abuelas, nuestras abuelas tienen hijos de otros y nunca te enteran porque no había ADN, no, 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 no jodan con esas cosas, no jodan con esas cosas, no seamos ingenuos, no tratemos de esconder la realidad con un dedito que ni siquiera es tan grande. Entonces, nunca anduve con nadie, la persona más joven con la que anduve se llama, fue mi esposa, fue mi mujer, la mamá de mis hijos. ¿Maki? Sí, y ella, yo le llevo ocho años y fue la persona más joven con la que yo anduve. No me gustan, no me gusta, me gusta la gente madura, me gustan las personas que tienen un pasado, me gustan las personas que tienen una madurez intelectual, emocional, me gusta poder platicar de tú a tú, me gusta que tengan los mismos gustos. con Paulina, ¿sabe qué es lo que más nos gusta con Paulina? A ver. Irnos a dormir a las ocho y media de la noche. Salud. Salud. Me encanta despertarme con ella a las cinco de la mañana, ir al gimnasio, luego los días domingo a la mañana, ella se levanta, yo estoy leyendo, me encanta leer en mi Kindle, yo le regalo un Kindle a ella, pero también le gusta leer, entonces los dos estamos, es la armonía. Paz. La armonía, la paz, el compañerismo. No me gustaría tener una chava de 25 años, que me dice, ¡ay! Acaban de abrir un disco nuevo, ¡eh! ¡vámonos! Les digo, oiga, ¡puff! Sí, sí, sí. Un dardo tranquilizador para que se duerma. Claro, como a los elefantitos, ¡puff! En la nalga, ¡ya duérmete! No, 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 no necesito, no quiero vivir etapas que ya viví. Claro. No quiero, no quiero, no quiero revivir cosas que ya viví. Hoy soy un hombre tranquilo, soy un hombre que no me mueven las, las bajas pasiones, soy un apasionado cuando veo a mi mujer, me, me, me despiertan mis más bajos instintos, pero solo ella, nadie más que ella, nadie más que ella, eh, no, 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 no me, ni me interesa voltear a ver a otra, a otra, a otra persona, ya viví esa etapa. ¿Eres celoso con Paulina? Cero. ¿Ella? Tampoco, Oye, es que pobre, ¿no? Tampoco. Andar con Juan Soler y pobre Paulina, ¿no? Me hace mucha gracia porque muchas veces están la mujer que él viene, lo hacen, por supuesto, en ánimo de chiste, pero ellos, perdón, ¿me dejas tomarme fotos con mi novio y me abrazan? Sí, claro. Y Paulina se mata de la risa y ella las toma, entonces, no, en eso, la edad y la madurez también te, te, los años, ¿verdad? Te permite, te permite decantarnos, saber cuando, hoy sabemos cuando, hoy sabemos cuando nos están jugando chueco. Por supuesto. Hoy sabemos cuando el interés no va 100% hacia ti, lo sabemos. ¿Tus hijas qué dicen? ¿Cómo te ven? Mis hijas van pasando por todas las etapas, están contentas con el formato que tenemos, yo me llevo muy bien con su mamá, me llevo increíble, tenemos una gran comunicación, tenemos una gran, gran comunicación, este, ya pasamos por todas las etapas, ya llevo 8 años, 7 años, fuera de, estamos ya fuera del vínculo, entonces, este, ellas lo toman, ya de forma muy natural, ¿cómo me ven a mí? Como su papá, como el papá que, como el papá que soy, soy un papá muy, bastante presente, no vivo con ella, está en Miami, yo vivo acá en México, pero, diario de la llamada, ayer, azul, va a ir meñendo muy mal, vete ya ahorita, a la, a que te hagan tu prueba de COVID, porque hay muchísimos COVID en este momento en Estados Unidos de nuevo, ese catarro que ellos quieren, seguir poniendo vacuna y seguir lucrando, pero bueno, vamos a tocar temas que son de la política médica, pero este, entonces, me ven normal, me ven bien, me ven feliz, y están felices, aman a Paulina, Paulina es una mujer, mira, ¿sabes qué es lo que tiene Paulina? Tiene una, tiene un talento muy, muy especial, de la, sobre la asertividad, una mujer muy asertiva, es una mujer que, llega a mis hijas de viaje, y es, desaparece, solamente que yo la llame, y que le invita a comer con nosotros, pero, no hace una llamada, por supuesto, le da, no me da el espacio a mí, le da el espacio, el lugar, que les corresponde a mis hijas, y eso es algo que agradezco muchísimo, oye, y la hija de Argentina, muy bien, Valentina, súper bien, la nieta, la nieta, Alfonsina, también está creciendo, ayer me mandó, ayer me mandó fotos, este, Valentina, con, con Alfonsina, ya subiéndose sola al, al columpio, entonces, ya, si, si, ya tienes dos años y medio, soy un hombre completamente feliz, muy contento de la vida que tengo, oye, Juan, y en, hace unos meses, tuvieron que operar a Paulina, de un tumor, de un tumor cerebral, sí, tumor cerebral, ¿cómo viviste esos momentos, en donde tienes que dar ánimo, pero es el amor de tu vida, pero es un tumor, pero es en el cerebro, pero, 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 ¿cómo, cómo estaba Juan Soler? ¿Qué pasó por tu cabeza, por tu mente? Pasa muchísimas cosas, pasa, lo principal es que pasa, pasa la, la, la seguridad, la tranquilidad, y, 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 y la salud de la persona que amas, en ese momento, deja de importarte lo que pasa por ti, tú no existes en ese espacio, entonces, todo lo haces por esa persona, sentí mucho miedo, sentí, ¿miedo por qué? Miedo de que, miedo de que la operación no salga bien, miedo de que se compliquen las cosas, miedo de, sí, sí, maderitas, miedo, 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 que son temores, no son miedo, el miedo inmoviliza, el temor, el temor es, es, es la cautela, ¿no? va de la mano de la cautela, este, entonces, ese temor de, de, de las consecuencias, sí, sí, eh, y también el temor de que no, de que no caiga esa persona, en, en el desánimo, en la desesperanza, en, 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 en esta, en esta falta de optimismo que es necesario, muy importante, nunca sucedió eso con Paulina, siempre estuve al, al nivel con ella, en la energía, en el optimismo, en que todo va a salir muy bien, pero bueno, a la hora de la hora yo la acompañé, justo hasta la entrada del quirófano, que fueron muy generosos, la verdad, la gente del hospital, lloré, 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 porque, porque sí, sí, fue una transición muy fuerte, y pude descargar, cuando me despedí de ella, sí, lloré, me di vuelta, y me metí en la sala, pero me dio como pena, que me ven las enfermeras llorando, pero este, pero lloré, lloré, descargué, descargué, ¿estás llorando? Sí, me emocionó mucho, me emocionó mucho ese momento, mucho, mucho, porque sí, sí sentí ese temor, que es un temor válido, obviamente, pero es el, es el temor, que sientes por la gente que ama, ¿no? Por supuesto. Definitivamente. ¿Y cuando salió del quirófano? Ah, no, una alegría increíble, fue mucho mejor de lo que hasta, de lo que el médico esperaba, mucho mejor, mucho, el médico no puede creer la capacidad de Paulina de recuperación, bueno, en, para empezar, fue, el doctor fue, la verdad que es espectacular, fue, tomó muchísimo menos tiempo, estuvo muy bien identificado el lugar donde estaba el tumor, entonces, fue, fue entrar, cortar y salir, no, no hubo que remover, no hubo que hacer nada, entonces, por eso la recuperación fue tan óptima, y también a la hora de la, qué lindos, a la hora de la hora, a la hora de la hora, fíjate que, 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 cuando llegó el doctor a darnos los resultados, el doctor dijo, fue, fue muy, fue muy, eh, impresionante, eh, la, la velocidad con la que pudimos hacer la operación, y el, y el resultado, y, y luego, dos semanas después, cuando ya, Paulina ya estaba en su recuperación de todo esto, y fuimos a revisión médica, el doctor dijo, no puedo creer tu capacidad de recuperación, va de la mano de tu estilo de vida, es una mujer, que no, no bebe, no tiene, no consume cosas ilícitas, su alimentación es estrictísima, su, su régimen de ejercicios, meditación, todo esto, hace que sea una mujer muy sana, y su cuerpo le responda, con ese agradecimiento, con el que responde en ese momento, ¿Pensarían casarse, Paulina y tú? Jamás nos vamos a casar, se los digo ahora frente a la cámara, no voy a permitir que un juez, me diga que estoy casado, y no voy a permitir que un cura bendiga, lo que ya bendecimos nosotros, con nuestro corazón y con nuestra alma, con nuestra alma, le entregué a, a Paulina un anillo de compromiso de vida, eh, lo vamos a, lo vamos a bautizar como, ya no va a ser compromiso de boda, son compromisos de vida, eh, mucho más, con mucho más valor, porque el compromiso, lo estamos tomando nosotros, este, por supuesto, nada garantiza que sea para toda la vida, como ningún juez, ni como ningún cura, entonces, así que bájenle, bájenle a los fundamentalistas, que están del otro lado, ¿Cómo no le quiere demostrar su amor? Le demuestro su amor, todos los días, y el anillo de compromiso de vida, es un anillo que, que lo tomo con mucho más, responsabilidad, y mucho más seriedad, que ir a firmar un, un papel, o como un pan, que no sé de dónde viene. O sea, a ver, te veo, viviendo los dos juntos, extendiendo la cama, definitivo, lavando los trastes, por supuesto, cocinando juntos, cocinando juntos, yo sé que es súper cocina, pero tanto así, para lavar los trastes, para poner la mesa, así nuestra, así nuestra, así nuestra dinámica diaria, bueno, cuando viene a dormir a casa Paulina, este, su departamento es, lavar los platos, poner la mesa, este, servir la mesa, y todo esto, y yo cocino, y, yo hago la cena, preparo el postre, yo sirvo el vinito, tomo el vinito rosado, ella no, no, no toma ningún otro vino, cuando sea rosado, así que, como yo puedo tomar cualquier cosa, la acompaño en el vinito rosado, me estoy volviendo un experto en rosados, este, entonces, sí, esa es nuestra dinámica, los dos tendemos la cama, este, mira, me, me, me declaro un ferviente admirador, del, del, de las artes, este, domésticas, domésticas, tengo mi, tengo mi perfume, que le pongo a las sábanas, a la, a las almohadas, se ríe Paulina, me dice, antes de irse a dormir, hay soler, hay soler, no, no, cuando tendemos la cama, y queda el perfumito, ahí dura, ahí, ahí se mantiene hasta el otro día, que abren una cama, por más que venga la, 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 la señorita, a, a, yo tengo tres veces, tres, tres veces a la semana, ayuda en mi departamento, es un departamento pequeño, entonces, y yo soy ultra archi, estúpidamente ordenado, muy ordenado, entonces, yo sé si hubo alguien en la casa, porque ya me movieron algo, o porque, sacaron algo de la cocina, este, tengo una anécdota con Paulina, yo hice dulces, me encanta cocinar, y preparar cosas, y hacer pequeñas frases, entonces, hice dulces, unos dulces de frutos rojos, que me quedaron, impresionantes, aptos para diabéticos, porque no lleva azúcar, pero bueno, entonces, preparé, le encantó, por ahí, me llevo un poco, sí, 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 te voy a dar, sí, sí, te voy a dar, a ver, pero no le quería decir, que no había forma, que le dé uno de mis toppers, que son de cristal, así que, ¿qué crees que hice? Compré, compré, frascos, para envasar el vacío, muy monos, quiero que lo sepan, ya se los voy a mostrar, con la tapita dorada, precioso el frasco, entonces, hasta que no tuve el frasco, no le di, mi hermana, a Paulina, porque no quería darle, un topper de cristal, a esa, o sea, a esos, a esos toques, llego en mi vida, dentro de mi casa, sí, por eso, sí, cuando viene, cuando viene la señorita, que limpia la casa, pues dice, bueno, ¿qué hago, señor? Está en la cama extendida, está en la cama, ¿qué hago? El refri, perfectamente ordenado, tiene que ver mi refri, mi refri es, todo de toppers, no me gustan las bolsas, así que no hay nada en bolsa, salvo las Ziplugs, que están dentro de la, del, de las gavetas, que es donde va, el quesito, esas cosas, este, pero todo lo demás está, o en los toppers de vidrio, no pueden ser de plástico, así que si quieres regalarme algo, que sean de cristal, o si vamos a tu casa, nos llevamos nuestro topper, o se van a ir con la bolsa Ziplugs, lo lamento, lo lamento mucho, ¿cómo es ese dulce? ¿qué haces? Ah, es un dulce que está increíble, increíble, no, es frutos rojos, este, lleva, fresa, frambuesa, este, lleva, bueno, lleva todos los berries, todos los berries, este, lleva, lleva goji también, ¿qué es el goji? El goji es una, es una fruta chiquitita, así pequeñita, pequeñita, que tiene muchísimas propiedades, muchas vitaminas, y todo esto, es un goji, es un poquito ácido, riquísimo, este, lleva un poco de miel, lleva limón también, lleva, este, un poco de cúrcuma, la cúrcuma es buenísima, para la célula, lleva un poquito de jengibre, y este, y el dulce cerdoi, a través de hojas de stevia, sí. ¿Todo lo machacas, o cómo? Va a una procesadora, por supuesto, a una procesadora, luego va, se hierve todo esto, durante, la cocción se hace durante mucho tiempo, se la saca, se la deja reposar, se la vuelve a, a procesar, entonces, sí queda, como un poquito de, este, un poquito de jaleoso, o sea, no se cuela, no, no se cuela, no, jamás se cuela, jamás, jamás se cuela, qué rico, pues ya iríamos a su casa, y ya sabemos, que tenemos que llevar, lleven sus toppers, señores, y qué pedir, y qué pedir, los anillos y las pulseras, ya por último, que traes, cuéntame, anillas y pulseras, mira, a ver, este anillo, es una equivocación, ¿por qué Juan? este anillo, porque este anillo, me lo regaló Paulina, en un acto bellísimo, diría, porque se la pasó buscando, me, tú sabes, tú sabes de mi grupo de motocicletas, legionarios, que tienen la flor de lis, y todo, fue a, fue a una joyería, y tomó este anillo, como si fuera una flor de lis, entonces, nos fuimos a nuestro primer, primer viaje juntos, primer viaje largo juntos, nos fuimos a Miami, y entonces, me saca mis regalitos, era para que cumpliéramos un año, me saca los regalitos, y te traigo este, este anillo para ti, porque sé lo que te gustan, las flores de lis, entonces lo veo así, le digo, ah, hijo, le digo, ah, ok, ok, qué bueno, gracias mi amor, pero esto es una cruz de malta, qué pedo eres, pero lo amo, y no me lo quito, no me lo quito, es la mejor anécdota que tengo, con Paulina, y a reírselo, a reírnos, obviamente, entonces, cada vez que le muestro el anillo, se muere de la risa, y claro, me regaló una cruz de malta, el anillo equivocado, el anillo equivocado, este anillo negro, es un anillo que, que atesoro mucho, porque la persona que me lo regaló, que no voy a decir quién es, ah, no, no puedo decirlo, pero sí me lo regaló con una, con la intención, hablamos siempre de las, de las, de las, de las, de las artes oscuras, este, y me lo regaló justamente por esto, él es un hombre que, que está dentro de las artes oscuras, entró en desgracia en este momento, por eso no quiero mencionarlo, tiene problemas muy graves, pero este, 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 él me dice, te regalo esto, porque la, porque tú eres la luz, pero tú necesitas, un, siempre un contrapunto, una protección, no, un contrapunto, tú sabes que vas a estar, tú, tú eres un tipo que busca hacer el bien, porque sí, 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 siempre estoy buscando cómo ayudar y todo esto, pero entonces, acuérdate que siempre hay una parte, hay una parte oscura alrededor tuyo, y lo llevo como un recuerdo, como un recuerdo, siempre lo traes, siempre lo traes, de hecho se lo puse a mi personaje, esto, este es el, este es el alfabeto rúnico, el alfabeto, las runas vikingas, este, yo estudié, las, las, la, la filosofía, la, las runas, las runas, este, y me gusta mucho la filosofía vikinga, ¿sabes leer las runas? ¿sabes leer las runas? y todo, sí, sí, estuve muchos años, más de seis años estudiando, todo esto de vikingo, para que sí, estas son, estas son unas alas, son unas alas, son unas alas, sí, entonces, son las alas con las que Soler siempre, siempre Soler está volando, siempre vuelo, y este es el anillo de legionarios, de las motos, de las motocicletas, año 1993, el año que fundamos, con un hermano de la vida, que se llama José Navarro, Pepe Navarro, este, ¿y está Rulli? no, 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 él tiene otro grupo, él tiene otro grupo, Sebastián tiene otro grupo, un gran grupo también, que viaja muchísimo, extraordinarios motociclistas, todos, pero no, somos dos grupos diferentes, ¿y esas pulseras? y las pulseras, esta, esta me la regaló, esta me la regaló a mis hijas, y esta me la regaló un gran, gran, gran amigo, su mujer, este, Santi y Carla, me la regaló para mi cumpleaños, este, y, y me encanta porque la gente me ve así, la gente, ve, me ve con calaveras, me ve ese tipo, ese tipo fuerte, montado en, montado en su motocicleta, y que, y que va con la rudeza, pero, 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 que tiene el amor de la familia, entonces, ¿y eres el típico que si va a un mercadito, en un pueblito, y ve una pulsera, un anillo, ¿se lo compro o tiene que ser de marca? no, 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 no tengo nada de marca, nada de marca, nada, nada de marca, no, 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 no soy de esos, no soy de esos, no, 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 si, si hay algo que realmente aprecio, si tiene que tener calidad, eso sí, no me gusta ponerme algo que, que al momento se te, se, se, se deshuanga, pero, pero no, no, soy cero de marca, nada de esto tiene marca. Es que mi productor trae varias pulseras, y siempre dice que quiere ser Juan Soler, pues no, siempre trae sus pulseras, sí, siempre trae sus pulseras. ¿Tiene significados? Tiene. Cada una de las pulseras, entonces no vas a hacer. No vas. La piedra de los deseos. Hijo, tengo, tengo tres en casa. Ahí te va a hacer la tercera, perdón. Hoy voy a hacer algo diferente. Por favor. Hoy voy a hacer algo diferente. Esta es la piedra. Esta es la piedra. ¿Y tu deseo? Y mi deseo. Fíjate que mi deseo es que, que la gente que está alrededor de mí siga recibiendo las bendiciones y las hartas alegrías que tiene en este momento. Y mi deseo es que las tristezas no los alcancen, porque siempre hay una esperanza, siempre hay una alegría, y siempre está el amor adelante, que es lo que nos lleva, que es lo que nos hace que sigamos caminando en esta vida. ¿Tus redes sociales, amigo? Mi red social es Juan Sonervals, aburridísimo el nombre, este, en todas. Este, y también está en nuestro canal con Paulina, que es emparejados. Tratamos muchos temas, desde la óptica de dos personas adultas, con vidas completamente diferentes, que en un momento se cruzaron, y hoy llevan una vida que yo sé que va a ser para siempre. Yo sé que va a ser para siempre mi vida con Paulina. Entonces, emparejados lo van a encontrar en mi canal de YouTube, que ya es un canal compartido con Paulina, donde ya tiene el acceso. Monetizamos juntos. Gracias, querido Juan. A ti, muchísimas gracias, Matilde. Y siempre voy a estar a tu lado. Yo sé. Gracias, muchas gracias. Has estado siempre. Muchas gracias. Gracias. Un beso. Gracias, Cristóbal, como siempre, gracias. Mi buen Cris. Muchas gracias. A todo el equipo que hace posible este programa, muchas gracias. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó esta entrevista, denle like, y todo lo mejor de esta entrevista, que va a ser absolutamente toda. O sea, estaba pensando ahorita, ¿y qué título le pongo esto? No, mejor esto. O sea, todo, todo lo que dice Juan Soler es divertido, entretenido, y te aprendemos mucho. Gracias. Váyase a mi canal de Facebook, que también ahí va a estar la entrevista. Pásenla bien. Gracias, commis. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!